Música 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 ¡Oye, Andresito! ¡Cuidado a la vecina, que está buena! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Cuidado a la vecina! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Cuidado a la vecina! ¡Oye, mamá! ¡Cuidado a la vecina! ¡Oye, mamá! ¡Cuidado a la vecina! ¡Cuidado a la vecina, papá! ¡Cuidado a la vecina! 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 ¡Cuidado a la vec Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Una hebra de cabello adorna mi alma Ay, mi primera caja, noticias de mi bebé Yo sé que se siente bien cuando te vea Digo de tu bebé, tú le dices a la mala Ay, mi madre, mi primera caja No sé que ya se lo tengo Ay, mi amigo, lleva mi juventud Y ahora, lleva la huevo a ver Se va, llena de gratitud y me deja Como conmigo y bien Se va, llena de gratitud y me deja Solo conmigo y bien Oye, bonita, ¿sabes? Se viene, conmigo y bien Solo conmigo y bien ¡Oh, mi bebé! Ay, me contamos señaliendo de experiencia y sabiduría y cuestiones de amor con el lugar y con el sentimiento y yo juré por eso hoy en día me arrepiento pero fue de lo cierto que a veces quisiera volver a nacer Ese mismo señor fracasó cuando fue por inexperto y gritaba valor pero se cambió y siguió su camino a mi amor En un amanecer conocí a una mujer tan linda como tu y divina En un amanecer conocí a una mujer tan linda como tu y divina Conocla y no vale la pena abandonar la más buena que sufre en fiel y sincera y no te dejaré vivida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!